No, no es así. Se ha venido desde el momento y de meses atrás también, trabajando en la mesa de Cambiemos. Hemos sacado muchos documentos en conjunto acerca del posicionamiento que tenemos, acerca de las PASO, de la situación que estamos atravesando. Tenemos un diálogo directo, no tan solo con la mesa, que es la que integran los presidentes de los otros partidos que integran Cambiemos, sino también el contacto fluido directo que tenemos con las delegaciones nacionales que están en manos de dirigentes de Cambiemos. Así que es una relación de que no existe tal noticia. Por otro lado, el año que viene es un año electoral y desde el radicalismo ya se están empezando a formar, organizar figuras para las elecciones. Estamos trabajando desde el partido en el acompañamiento a nuestra dirigencia del interior, trabajar en fortalecernos. Hay elecciones, tenemos incertidumbre de cuándo van a ser, si serán en marzo o en octubre, no lo sabemos, pero nosotros estamos trabajando porque somos una opción de gobierno, queremos recuperar el gobierno de la provincia y no estamos muy lejos de hacerlo. ¿Seguirían con la alianza con el PRO para el próximo año? Sí, por supuesto, vamos a seguir con la alianza con Cambiemos, no hay ningún quiebre en cuanto a eso. Y en este sentido, también hablando de las elecciones, se decía que Raúl Jalil podría ser el candidato de Cambiemos a gobernador. ¿Esto sería cierto? ¿Desde la UCR permitirían por ahí esta alianza? Es una decisión que tiene primero Raúl Jalil, es el intendente y es del Frente para la Victoria, no ha tenido ningún pronunciamiento ni acercamiento a Cambiemos. Hay muchos rumores acerca de eso, pero es una cuestión de él que tiene que decidir si va a estar o no. Nosotros apoyamos las PASO, queremos las PASO y queremos participar y veremos si él estará o no.